El programa de participación ciudadana y el programa Parlamento Joven le dan la más cordial bienvenida al Plenario Regional de la Libertad. Saludo a la mesa de honor. Saludo a la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, congresista Matilde Fernández Flores. Saludo al jefe del área de educación ciudadana, licenciado Jimmy Reynaga Alvarado. Saludo al señor Philip Freyshauer, representante de la Fundación Han Seidel. Saludo al señor Mario Vargas Quirós, Parlamentario Joven Nacional 2019. Saludo a la señorita Alejandra Estefanía Herrera Herrera, parlamentaria nacional 2019. Saludo a la señorita Maricielo Alvites Jara, parlamentaria nacional 2019. Saludo al señor Daniel Cuba Blondet, parlamentario joven nacional 2019. Bueno, tengo que decirles que vamos a comenzar con el Plenario Regional de la Libertad, en este caso programado para los días 3 y 4 de noviembre. Saludos jóvenes, como ustedes saben, estamos cubriendo los 24 departamentos del país y en esta oportunidad vamos a comenzar con ustedes el Plenario Virtual. En la continuación tenemos video y palabras de saludo del señor Philip Freyshauer, representante de la Fundación Han Seidel. ...y oportunidades para jóvenes líderes. Junto con nuestras contrapartes, nos comprometemos con el fomento de una cultura democrática y plural, basada en los principios de la libertad y la tolerancia, políticas de buen gobierno y proyectos de desarrollo continuo en diferentes regiones del Perú. Hola, como decimos en Baviera. Buenos días, mi nombre es Philip Freyshauer, director regional para Perú, Bolivia y Ecuador de la Han Seidel Stiftung. Quisiera agradecerles su participación con responsabilidad y conciencia democrática. Espero que sea de su agrado que puedan debatir diferentes ideas y puntos de vista que se llenen de valiosos conocimientos y que salgan de esta actividad con una visión reforzada de lo que significa democracia, la paz y el desarrollo. De parte de toda nuestra institución les deseamos todo lo mejor y muchos éxitos. Damos las gracias al señor Philip Freyshauer, representante de la Fundación Han Seidel. A continuación tenemos palabras de saludo y testimonio del Parlamentario Joven Nacional 2019 por la Región La Libertad, señor Mario Vargas Quirós. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Se le escucha perfectamente. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Antes que nada yo quiero agradecer la oportunidad de poder pronunciarme, conversar un poco con los jóvenes que en este momento están participando del Plenario Regional de Parlamento Joven. También agradecer a todos los organizadores por tomarse el tiempo y por proponerse a llevar adelante estos proyectos por muchos años, que en realidad a mi criterio y a mi parecer son muy importantes, creo yo son los más importantes a nivel nacional en el aspecto de formación política que se viene dando. Y bueno, entendiendo también la nueva realidad y viviendo estos temas, les comento a los jóvenes que ahora participan, a los jóvenes parlamentarios de este año, nosotros también tuvimos un problema casi similar ya para el Plenario Nacional, por temas, bueno, la coyuntura política casi se suspende. Naturalmente en ese momento todavía no teníamos tan desarrollado el uso de las plataformas virtuales, pero bueno, la necesidad nosotros podemos verlo que en un año cambia de manera abismal. Yo personalmente tengo un grato recuerdo y una experiencia muy fructífera educativa para mí en toda una formación académica y una formación política al Parlamento Joven. El Parlamento Joven desde hace años lo seguía, Parlamento Joven era un proyecto importante, que no cualquier chico podía llegarlo, sino que se necesitaba prepararse, se necesitaba estudiar y creo yo que eso es lo importante ahora. Nosotros significamos una nueva generación y ahora hemos estado trabajando bastante, se ha sonado bastante la juventud en estas últimas protestas, en estos últimos fenómenos sociales y políticos que se vienen dando y creo que es importantísimo este tipo de proyectos. En realidad Parlamento Joven para un joven como yo, un joven como cualquiera de nosotros es importantísimo. Hace un momento uno de los presentadores, perdón por no recordar el nombre, mencionaba que si nosotros nos llevamos a la práctica o si es que nosotros no tenemos experiencia viva de lo que estudiamos o de lo que es en realidad, por ejemplo, los sistemas políticos de nuestro país, queda casi en el vacío lo que nosotros leemos, lo que nosotros estudiamos. Y qué mejor Parlamento Joven como para poder nosotros materializar todo lo que significa, por ejemplo, el sistema legislativo de nuestro país. En ese sentido, lo importante yo creo de este programa es la experiencia, como le venía diciendo, la experiencia de cómo es que se vive este momento. Por ejemplo, para iniciar con el plenario regional, aunque esta es una primera fase, jóvenes, esto es una primera fase y ustedes seguramente lo tienen muy claro, porque luego se viene el plenario nacional que es mucho más, a una magnitud mucho más grande y con personas más competitivas, con personas muy inteligentes de todo el país. En ese sentido también, por ejemplo, la elección de la mesa directiva que se mencionaba hace un momento, la forma en cómo se negocia, la forma en cómo uno va estableciendo las propuestas, los voceros de cada bancada o cada grupo parlamentario, también las comisiones, la conformación de comisiones, los parlamentarios que se ven atraídos por alguna u otra comisión. Eso creo yo es lo importante de este proyecto. Y en realidad conocer en sí, conocer adentro, no solamente lo que vemos a través de los medios de comunicación ni lo que vemos por las redes también, sino es conocer lo que pasa, de qué manera se hacen estas elecciones, qué es lo que sucede en realidad atrás. Y la única diferencia, al menos lo que yo he tratado de ver, la única diferencia es que nosotros prácticamente no son las decisiones que tomamos, no es que se realicen ni sean leyes, pero esa es la única diferencia porque después hasta en el mismo parlamento se da este proyecto y eso es lo valioso de esto. Yo invoco a todos los jóvenes a seguir participando, que en este plenario que inicia hoy y que tienen hasta mañana, den lo mejor de sí, es lo mejor que les puede pasar a ustedes. Estoy seguro que cada uno se ha preparado para este momento porque es importante para su vida, para su vida profesional, para su vida de políticos, los que lo han decidido hacer, y saquen y den lo mejor de ustedes. Para finalizar, yo quiero solamente, no sé si aconsejar la verdad, pero sí quiero llamar un poco a la reflexión. Hace algún tiempo ya se viene utilizando, o se ha hecho muy conocida una frase de un filósofo antiguo y que hasta se ha vuelto muy utilizada y hasta cuando se menciona ya suena hasta muy trillado a veces, y este filósofo decía, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Quizá como les decía, hasta se ha vuelto muy trillado también esta frase, pero es tan cierta, es tan cierta que a veces hasta nosotros mismos nos lamentamos de no haberlo hecho o de no hacerlo, pero yo creo que estamos en el momento adecuado. Jóvenes, señoritas, se invoca a ustedes, personalmente yo les invoco, que se sigan preparando en política, que se sigan formando. No está mal participar en política, no está mal involucrarse en partidos políticos. Lo que ahora necesitamos es que más jóvenes como ustedes, como nosotros, como yo, estemos involucrados en política, porque eso es lo que necesita el país, eso es lo que ahora necesita la población. Estamos viendo fenómenos sociales y políticos que se están dando muy seguidos. Hace poco ya sabemos lo que pasó ahora por el régimen laboral, las protestas agrarias que están habiendo. Es necesario que nosotros estemos involucrados. Más allá de cualquier político, cualquier partido político, cualquier color político, se invoca que participen. Nosotros tenemos una mentalidad distinta. Nosotros tenemos una forma de pensar distinto. Entonces, en ese sentido, invoco a que todos sigamos preparándonos, a que todos sigamos involucrándonos en política, que es el único camino para que nuestro país se desarrolle. Un saludo caluroso a todos los jóvenes parlamentarios de la Región de Libertad del año 2020, a todos los organizadores, y un saludo afectuoso también a la ingeniera Carlota, que con mucho esfuerzo, con mucha pasión y cariño, organizan todo este evento. Un saludo a todos y buenas tardes. Muchas gracias al señor Mario Vargas Quirós. A continuación, palabras de saludo y testimonio de la Parlamentaria Joven Nacional 2019 por la Región La Libertad. Señorita Alejandra Estefanía Herrera Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Alejandra Herrera, ex parlamentaria en representación de nuestra región, La Libertad, en el año 2019. Les confieso que tengo sentimientos encontrados al recordar todas las experiencias vividas en el plenario regional y también en el plenario nacional el año pasado. Sin embargo, quiero empezar felicitando y agradeciendo a los organizadores del Parlamento Joven, quienes han llevado ese Parlamento Joven tradicional, presencial, a las plataformas virtuales. Eso demuestra que no hay nada más importante que fomentar espacio para nosotros, los jóvenes. Y también quiero felicitar a cada uno de ustedes, parlamentarios de La Libertad, porque sé que muchos tendrán problemas técnicos, sé que otros han tenido que dejar algunas labores o responsabilidades para priorizar esta sesión, este pleno regional. y sinceramente, gracias por estar conectados, porque ello no solamente demuestra que tienen esa capacidad o ese interés por querer adquirir conocimientos sobre cómo es que funciona esta institución tan importante que es el Congreso de la República. Tampoco solamente están aquí para hacer política de la buena, sino también porque están demostrando ese interés por querer servir al país y también porque demuestran ese interés por inmiscuirse en esos temas sociales que tanto adolecen a nuestro país, por querer prepararse, por querer estudiar sobre estos conflictos y de alguna u otra forma poder plantearlos en un proyecto de ley, porque por eso están aquí. De eso se trata prácticamente esta experiencia. y si piden que desde mi humilde opinión les pueda aconsejar o pueda darles algunas recomendaciones de lo que hemos vivido nosotros los siete representantes de la libertad, pues son tres. La primera es que se preparen, que se preparen adquiriendo todos los conocimientos, es sencillo en internet, pueden adquirirlos todos para poder tomar decisiones, poder argumentar con fundamento, poder dar argumentos sólidos y así poder tomar decisiones importantes. No hay nada peor que una persona tomando decisiones a la ligera sin prepararse. Por otro lado, el segundo o la segunda recomendación que yo les doy es que tanto en este plenario regional como en el plenario nacional se van a encontrar con muchas personas, con muchos estudiantes universitarios, jóvenes que no solamente pertenecen a una carrera profesional como derecho, que es la mía. Hay muchas más carreras profesionales, hay muchas perspectivas para poder ver un conflicto social. Estén abiertos a escuchar ideas, estén prestos a escuchar, no se encasillen en solamente sus argumentos. Hay jóvenes que han vivido a carne propia, en experiencias tienen para poder solucionar un conflicto y no hay nada mejor en un debate alturado que el diálogo. El diálogo, el respeto y escuchar. Y como tercera recomendación, pues yo les digo que en serio se tomen este papel de parlamentarios con responsabilidad. Acuérdense que mucho criticamos a los que están ahorita representándonos en el Congreso debido a que son personas poco preparadas, a que son personas poco estudiadas. Ustedes ven ese cambio, ustedes demuestren que realmente la juventud no está hecha de lo mismo. tienen que demostrar a través de sus estudios, de sus preparaciones, de sus buenos argumentos que ello no es así. Y por último, pues les aconsejo que siempre lleguen puntuales a las sesiones del pleno porque eso aparte de ser un valor, va a permitir, bueno, en la experiencia que nosotros teníamos que era presencial, pues por llegar tarde nos perdíamos a veces cosas importantes como el desayuno, pero ustedes no cometan eso. Si bien es cierto, ustedes se encuentran a través de una pantalla, es importante demostrar el respeto, el respeto de que están representando a los ciudadanos, a la sociedad peruana, a través de su puntualidad. Muchas gracias y Dios les bendiga en esta experiencia. Hola, gracias a la señorita Alejandra Estefanía Herrera Herrera. A continuación, palabras de salud y testimonio de la Parlamentaria Joven Nacional 2019 por la Región de la Libertad, señorita Maricielo Albites Jara. Buenas tardes a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República y a todos los parlamentarios jóvenes de la Región de la Libertad. Mi nombre es Maricielo Albites Jara, tengo 20 años y estudio la carrera de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, en primer lugar quisiera reiterar la bienvenida a este evento tan significativo y agradecer por permitirme estar una vez más en el Plenario Regional 2020. Bueno, hoy estoy aquí para compartir mi experiencia como parlamentaria joven nacional 2019, pero no quisiera empezar sin antes rescatar la importancia que tiene el programa Parlamento Joven para incentivar a los jóvenes de las distintas regiones del Perú a no solo tener un interés en la política, sino a conocerla y aprender las funciones principales del Congreso de la República. Ustedes que hoy están participando en este plenario deben sentirse orgullosos de portar la medalla que les otorgan, porque esto significa que se están formando políticamente y que en algún momento seremos los jóvenes quienes reformen para mejorar la política de nuestro Perú. En cuanto a mi experiencia como parlamentaria joven, quiero decirles que ha sido realmente formativa y educativa. Nos brindan en este programa hasta la participación en el plenario, tanto el plenario regional como el plenario nacional. Lamentablemente por la situación actual que vive el mundo, los plenarios ambos como el regional y el nacional se van a llevar de manera virtual. Sin embargo, estoy muy segura que los organizadores se van a encargar de que su experiencia sea totalmente satisfactoria y que les permita a ustedes conocer y vivir la práctica diaria de las funciones legislativas. Bueno, como anteriormente lo ha mencionado mi compañero parlamentario Mario, la política no es mala y por el contrario debe ser de mucho interés para nosotros los jóvenes y de esta manera buscar aportar a nuestro país y no dejen por favor que su interés fenezca aquí sino que sigan formándose y acompáñenlo también con la práctica. Bueno, finalmente quiero reiterar las felicitaciones para los parlamentarios jóvenes de la libertad. Yo espero que aprovechen realmente este programa al máximo y todo el aprendizaje que se les va a brindar. Gracias. Toma las gracias a la señorita Maricielo Alvita Escara. A continuación palabras de saludo y testimonio del parlamentario joven nacional 2019 por la región La Libertad señor Daniel Cuba Blondet. Ante todo buenas tardes y quiero comenzar agradeciendo a la Comisión Organizadora del Parlamento Joven y a ustedes chicos felicitarles por haber llegado hasta acá. Bueno, como ya se dijo mi nombre es Daniel Cuba y he sido ex parlamentario joven 2019 representando la región de libertad. Como ya dijo Maricielo en estas circunstancias no pueden gozar del pleno regional nacional pero yo quiero destacar algo que lo más importante no es lo presencial sino lo que ustedes puedan debatir y aprender de estos plenarios. Bueno, entrando ya a mi tema de la experiencia como parlamentario joven quiero decirles que desde la experiencia de debate del plenario regional va a haber mucho debate mucho aprendizaje y de acá si siete personas van a llegar al plenario nacional donde tiene que la región libertad tiene que estar muy bien representada los proyectos que se van a presentar por cada departamento en en el marco de juventud van a ser proyectos que van a tener una muy buena base ¿no? Ante esta situación yo digo que esta es la oportunidad que todos los jóvenes demuestran que nuestra voz tiene un gran peso en nuestra república ¿no? Que nuestra voz por fin se está haciendo notar que por fin nosotros podemos ser hacedores de proyectos de ley y bueno una experiencia que les puedo dar es que desde que ustedes se meten ya a crear el proyecto de ley ustedes también se vuelven técnicos no solamente lo van a defender en el plenario nacional ¿no? sino que ustedes van a tener que hacer todo desde el inicio desde buscar la estadística ¿no? los datos completamente técnicos que al final se va a tener que presentar a la comisión del Parlamento Joven para ver si es que realmente su propuesta puede ir al plenario nacional ¿no? y después en el plenario nacional se va a tener que debatir ese proyecto algo muy significante que le puedo decir es que es un trabajo muy fuerte ¿no? y que no no solamente es trabajo de siete el trabajo es de cada uno de los que han pasado a este plenario regional porque si bien van a ir siete a representarlos recuerden que la libertad es una sola en este en este plenario ¿no? y bueno chicos este reitero nuevamente mis felicitaciones a cada uno de ustedes y bueno algo con lo que van a contar de acá con la experiencia de cada uno de ustedes es que Parlamento Joven es una experiencia inolidable ¿no? muchas gracias y bueno mi nombre es Daniel Coba Blondet y cualquier cosa me pueden dedicar para poder ayudarles en lo que se les pueda a un problema que se les pueda quejar ¿no? muchas gracias muchas gracias a continuación tenemos palabras e inauguración de a cargo de la tercera vicepresidenta del Congreso de la República congresista Matilde Fernández Flores a continuación de la medición e imposición de medallas a los parlamentarios jóvenes a cargo del señor jefe del área de educación ciudadana licenciado Jimmy Reynaga Alvarado ¿juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias y guardar sujeto en los asuntos así calificados? Sí juro 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 y así lo hacen que la patria los creme sino que la libertad y los jóvenes no sepan así juro las gracias al jefe del área de educación ciudadana licenciado Jimmy Reynaga Alvarado a continuación la conducción al presidente de la junta preparatoria parlamentario joven Diego Domínguez Eche Barriga con el coro reglamentario se inicia la sesión la agenda de la presente sesión comprende la elección de la mesa directiva para el periodo anual de las sesiones dos mil veinte dos mil veintiuno se va a dar inicio al acto de elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones dos mil veinte dos mil veintiuno se ha presentado una lista para la elección de la mesa directiva del parlamento joven regional la libertad la misma que se dará lectura a continuación por el cargo de presidente en la lista Huertas Vilca Grace Nicol de la bancada democracia por el cargo de vicepresidente Morillo Cruz Elmer del grupo parlamentario transparencia por el cargo de segunda vicepresidenta Vargas Delgado Cori Madeleine del grupo parlamentario Justicia y por el cargo de tercera vicepresidenta de la Cruz Felipe Carolin del grupo parlamentario Eficiencia se va a llamar en orden alfabético a los parlamentarios jóvenes para que manifiesten el sentido de su voto relator sus audios por favor parlamentaria silvia aguilar flores si si tu audio flavio parlamentario luis A favor de la lista. Clara Alvarado, sí. Parlamentaria Aurora Álvarez Valdivia. Parlamentaria Miluska Amaya Rosales. Parlamentaria Stephanie Andrade Flores. Sí, a favor de la lista. Stephanie Andrade, sí. Parlamentaria Alexandra Andrade Flores. Sí, a favor de la lista. Alexandra Andrade, sí. Parlamentario Martín Anguamán León. Parlamentario José María Arcila Corrales. A favor. José Arcila, sí. Parlamentario Yobar Arellano Ponte. Abstención. Yobar Arellano, abstención. Parlamentario Jairo Argomedo Valiente. Parlamentaria Leslie Arrieta Beltrán. Sí, a favor. Leslie Arrieta, sí. Parlamentario. Parlamentaria Jennifer Avalos Rojas. Sí, a favor. Jennifer Avalos, sí. Parlamentaria Santa Ávila Aguilar. Abstención. Santa Ávila, abstención. Parlamentario Wilder Barrueto Vigo. Sí, a favor de la lista. Wilder Barrueto, sí. Sí, parlamentaria Pamela Bazán Basilio. Sí, a favor. Pamela Bazán, sí. Parlamentario Carlos Blas Acevedo. Sí, a favor. Carlos Blas, sí. Parlamentario Gerson Cabanilla Zapata. Sí, a favor. Gerson Cabanilla, sí. Parlamentaria Edita Campos Díaz. Sí, a favor. Edita Campos, sí. Parlamentaria Heidi Canchaparán Quirós. Parlamentaria Angélica Carvajal Jacobo. Parlamentaria Melba Carranza Rodríguez. Sí, a favor. Melba Carranza, sí. Parlamentaria Juana Casas Saldívar. Buenas tardes, a favor. Parlamentaria Joana Casas, a favor. Parlamentaria Ruth Castañeda Méndez. Parlamentaria Ruth Castañeda Méndez. Parlamentario Jéico Castillo Sánchez. Parlamentario Jéico Castillo Sánchez. Parlamentaria Jéico Castillo Sánchez. Parlamentario Cristian Centeno Velázquez. Centeno Velázquez, a favor. Cristian Centeno, a favor. Parlamentario Jorge Chávez Ruiz. A favor. Jorge Chávez, sí. Parlamentaria Leidy Chávez García. Parlamentaria Leidy Chávez García. Parlamentaria Astri Chávez Peláez. Sí, a favor. Astri Chávez, sí. Parlamentario Martín Chejolán Bereao. Parlamentario Martín Chejolán, a favor. Parlamentario Dani Chigne Ortiz. Sí, a favor. Dani Chigne, a favor. Parlamentario Víctor Chiques Pueyes. Parlamentario Víctor Chiques Pueyes. Parlamentario Daniel Chugnas Bailón. Sí, a favor. Daniel Chugnas, sí. Parlamentaria Eliana Coronado Chapoñán. Sí, a favor. Eliana Coronado, sí. Parlamentario Gerson Cruz Bobadilla. Parlamentario Gerson Cruz Bobadilla. Parlamentaria Pamela de la Cruz Felipe. Por favor. Pamela de la Cruz, sí. Parlamentaria Karen del Castillo Villanueva. Parlamentaria Karen del Castillo Villanueva. Parlamentaria Yadira Delgado Chiquisuta. Parlamentario Bruno Deza Higuaidi. Parlamentario Diego Domínguez Echevarría. Sí. Diego Domínguez, sí. Parlamentario Franklin Espeleta, Espeleta. Franklin Espeleta, sí. Franklin Espeleta, sí. Parlamentario Juan Espinosa Carvajal. Parlamentaria Gisela Eustaquio Vega. Parlamentario Jefferson Evangelista Quirós. Parlamentario Alberto Fernández Valleza. Parlamentario Alberto Fernández Valleza. Parlamentario Víctor Fernández Ponte. Parlamentario Fernández Vázquez. Parlamentaria Dayán Flores Vázquez. Buenas tardes, a favor de la lista. Dayán Flores, sí. Parlamentaria Fátima Flores Vega. Parlamentaria Fátima Flores Vega. parlamentario Eurelio Fuentes Maza parlamentario Eurelio Fuentes, sí parlamentario Julio Gambini Iparraguirre Gambini Iparraguirre, sí Julio Gambini, sí parlamentario Robert Gamboa García parlamentaria Suheili Ginés Salazar sí, sí, sí parlamentaria Milagros González Sánchez parlamentaria Milagros González Sánchez parlamentaria Jennifer González Ríos parlamentaria Jennifer González Ríos parlamentaria Juliana Grados Amaya sí Juliana Grados, sí parlamentaria Wendy Guillén Goñas sí, a favor de la lista Wendy Guillén, sí parlamentario Juan Gutiérrez Urbano buenas tardes, a favor Juan Gutiérrez, sí parlamentario Mario Hernández Vaca parlamentario Mario Hernández Vaca parlamentaria Merari Orna Aro, sí, a favor Merari Orna, sí parlamentaria Grace Huertas Vilca a favor Grace Huertas, sí parlamentario Yered Hurtado Valiente a favor Yered Hurtado, sí parlamentaria Ángela Ledesma Salcedo sí, a favor de la lista Ángela Ledesma, sí parlamentaria María Lisa Marroquín sí María Lisa, sí parlamentaria Daniela Loaiza Leiva parlamentaria parlamentaria Daniela Loaiza Leiva parlamentaria Caterin López Berrientos parlamentaria Caterin López Berrientos parlamentaria María López González sí, a favor María López, sí parlamentaria Sharon Lozano Delgado parlamentaria Sharon Lozano Delgado parlamentaria Daniela Lozano Rodríguez sí, a favor Daniela Lozano, sí parlamentaria Natalie Marinho Luis parlamentaria parlamentaria Natalie Marinho Luis parlamentario Carlos Mendoza Lara sí, a favor Carlos Mendoza, sí parlamentaria Geraldín Mendoza Martínez sí, a favor Geraldín Mendoza, sí parlamentaria Tomasa Monzón Reyes sí Tomasa Monzón, sí parlamentario Juan Moreno Sánchez sí, a favor Juan Moreno, sí parlamentario Elmer Morillo Cruz sí, a favor sí parlamentaria Erlinda Nikin Valeriano sí parlamentaria Erlinda Nikin Valeriano parlamentaria Magdalena Pachamango Rubio Pachamango Rubio parlamentario Diego Pajares Mantilla sí Diego Pajares, sí parlamentaria Ellen Peláez Loyola Ellen Peláez, a favor Ellen Peláez, a favor sí parlamentaria Amanda Pereda Romero Pereda Romero, a favor Amanda Peredo, sí parlamentario Luis Pérez Morales buenas tardes Pablo Pérez, sí a favor Pablo Pérez, sí parlamentaria Jenny Pizarro Valdés sí, a favor Jenny Pizarro, sí parlamentario Marc Pomatanta Delgado parlamentario Miguel Ponce Credert parlamentaria Verónica Portillo Cabel parlamentaria parlamentaria Verónica Portillo Cabel sí, a favor Verónica Portilla sí parlamentaria Jennifer Portilla Pimentel Portilla Pimentel a favor de la lista Jennifer Portilla sí parlamentario Paolo Prado Gallardo buenas tardes Paolo Prado sí Paolo Prado sí parlamentaria Xiomara Prado Gallardo sí Xiomara Prado sí parlamentario Jorge Quijano Sánchez parlamentario Carlos Quiñones Trujillo buenas tardes sí a favor Carlos Quiñones sí parlamentario Iván Razuri Guamán buenas tardes sí Iván Razuri sí parlamentario Vladimir Reyes Rodríguez buenas tardes Vladimir Reyes a favor Vladimir Reyes sí parlamentario Anthony Reyes Urquiza Reyes Urquiza sí Anthony Reyes sí parlamentaria Nancy Reyes Vázquez Reyes Vázquez sí Nancy Reyes sí parlamentario Cristian Rivadeneira Díaz buenas tardes Cristian Rivadeneira a favor Cristian Rivadeneira sí parlamentaria Verónica Rodríguez Alfaro sí a favor Verónica Rodríguez sí parlamentario Miguel Rodríguez Carpio sí Miguel Rodríguez sí parlamentaria Karen Rodríguez Cruz buenas tardes Karen Rodríguez sí Karen Rodríguez sí parlamentaria Milagritos Rodríguez Solís sí de acuerdo con la lista Pilarito Rodríguez sí parlamentario Junio Rodríguez Tapia parlamentario Ángel Romero Rondón Ángel Romero Rondo sí Ángel Romero sí parlamentario Armando Romero Segura sí Armando Romero sí parlamentaria Julissa Rosado Graus Rosado Graus sí a favor de la lista Julissa Rosado sí parlamentaria Breisy Saavedra Moreno parlamentario Carlos Sachun Blas parlamentario Arnold Salvador Salvador Blas parlamentaria Sofía Salvatierra Mendoza parlamentario Roely Zamamé Mejía a favor de la lista Roely Zamamé sí parlamentario Luis Sánchez Flores desde la bancada de libertad parlamentario Luis Sánchez Flores a favor de la lista Luis Sánchez sí parlamentario Diego Sánchez Lavado Sánchez Lavado a favor de la lista Diego Sánchez sí parlamentario César Sirlupu Buenas tardes a favor de la lista César Sirlupu sí parlamentaria Shirley Toribio Cruzado Buenas tardes sí a favor de la lista Shirley Toribio sí parlamentario Cristian Tucto López parlamentario Ítalo Vallejos Armas parlamentaria Yulisa Valverde Reyes a favor Yulisa Valverde sí parlamentaria Cori Vargas Delgado a favor Cori Vargas sí parlamentaria María Vargas Narro sí a favor María Vargas sí parlamentario Luis Vázquez Castillo sí Luis Vázquez sí parlamentaria Yuri Vázquez Martínez parlamentaria Paola Vázquez Sotiniano parlamentaria Patricia Vega Pacheco parlamentaria Natalie Vela Loyola parlamentario Manuel Velázquez de la Cruz parlamentario Carlos Carlos Vera Carlos Vera Centeno Carlos Vera sí parlamentario Hammer Vera Oloya perdón Hammer Vera Oloya sí parlamentaria parlamentaria parlamentario Dennis Verde Martínez sí Dennis Verde sí parlamentario Robinson Villanueva Barrios buenas tardes a favor de la lista Robinson Villanueva sí parlamentario Víctor Visitación Ramos Visitación Ramos sí Víctor Visitación sí parlamentaria Jennifer Yauri Catalán Jennifer Yauri a favor Jennifer Yauri sí parlamentaria Yaritza Yupanquitapia parlamentaria Yaritza Yupanquitapia parlamentaria Carla Zárate Delgado buenas tardes a favor Carla Zárate sí presidente acabo de culminar con la lista desea que llame nuevamente a los parlamentarios que no han votado sí por favor ya presidente volver a llamar a los parlamentarios que no han emitido su voto parlamentario Luis Aguilar Torres parlamentaria Aurora Álvarez Valdivia parlamentaria Miluska Amaya Rosales parlamentario Martín Martín Anguaman León parlamentario Jairo Argomedo Valiente parlamentaria Heidi Canchaparán Quirós parlamentaria Angélica Carvajal Jacobo parlamentaria parlamentaria Castañeda Méndez parlamentario Yeico Castillo Sánchez parlamentaria Lady Chávez García parlamentario Víctor Chiques Pueyes en contra parlamentario Víctor Chiques en contra parlamentario Gerson Cruz Bobadilla parlamentaria Karen del Castillo Villanueva parlamentaria Yadira Delgado Chukisuta parlamentario Juan Espinosa Carvajal Espinosa a favor Juan Espinosa sí parlamentaria Gisela Eustaquio Vega parlamentaria Alma Farfán Vigo parlamentario Alberto Fernández Mayeza parlamentario Víctor Fernández Ponte parlamentaria Milagros González Sánchez parlamentaria Jennifer González Ríos parlamentaria Daniela Loaiza Leiva parlamentaria Caterin López Barrientos parlamentaria Natalie Mariños Luis parlamentaria Erlinda Nikin Valeriano parlamentario Marx Pamatanta Delgado parlamentario Miguel Ponce Grebert parlamentario Jorge Guijano Sánchez parlamentaria Breis Isabela Moreno parlamentario Carlos Achum Blas parlamentario Arnold Salvador Blas parlamentaria Sofía Salvatierra Mendoza Buenas tardes a favor de la lista Sofía Salvatierra a favor parlamentario Cristian Tucto López parlamentario parlamentario Ítalo Vallejos Armas parlamentaria Yuri Vázquez Martínez parlamentario Paola Paola Vázquez Sotiniano parlamentaria Patricia Vega Pacheco parlamentaria Natalie Vela Loyola parlamentario Manuel Velázquez de la Cruz presidente acabo de culminar con la lista Manuel perdón Manuel Velázquez Manuel Velázquez a favor Manuel Velázquez sí presidente acabo de culminar con la lista Bueno cerrada la votación se han registrado la asistencia de ochenta y nueve personas parlamentarios jóvenes y han votado ochenta y nueve parlamentarios jóvenes el número de votos coincide con el de parlamentarios asistentes se proclamará lista a la ganadora a la que obtenga la mayor calificada los resultados del escrutinio son los siguientes a favor de la lista ochenta y seis votos en contra un voto en abstención dos votos en consecuencia han sido elegidos miembros de la mesa directiva del parlamento joven para el periodo anual de sesiones dos mil veinte dos mil veintiuno la lista número uno que la conforma el presidente huertas virca grace nicol del grupo parlamentario democracia el primer vicepresidente morillo cruz elmer del grupo parlamentario transparencia la segunda vicepresidenta vargas delgado con y madelaine del grupo parlamentario justicia y la tercera vicepresidenta de la cruz felipe caroline del grupo parlamentario eficiencia por lo tanto los proclamo como tales invito a los parlamentarios jóvenes de la lista ganadora a prestar el juramento de ley se les pide por favor encender su cámara y su micro para la respectiva juramentación posito en medio joven parlamentario un minuto vamos a invitar a la tercera vicepresidenta del congreso de la república a la doctora a la congresista matilde carlán de flores a que tome el debido juramento adelante congresista congresista muy buenas tardes bienvenida por favor sus palabras muy buenas tardes señor jimmy gracias por el espacio que me da para poder dirigirme a los jóvenes que están en la plataforma haciendo un ensayo de ostentar un cargo público de nivel congresal y creo que es un tema bastante importante porque nuestros jóvenes nuestros estudiantes tienen que encaminarse desde muy jóvenes y pensar que la política es un accionar sano y limpio de los ciudadanos gracias ok congresista seguidamente de acuerdo al programa corresponde que usted le tome juramento al presidente electo de la mesa directiva del parlamento joven truchillo la libertad perdón si tiene bien por favor pasamos a la toma de juramento perfecto perfecto vamos a tomar el juramento a la presidenta del congreso de jóvenes de la libertad y la persona de la señorita gracie nicole huertas por favor si se encuentra y aquí estoy pretende señorita grace jura usted por dios por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar con todo conforme a las normas legales y reglamentos vigentes y guardar secreto de los actos así calificados si juro y así lo hace la patria los premie caso contrario los demande queda usted juramentada en el cargo muchísimas gracias congresista corresponde ahora la presidenta va a tomar juramento a los miembros de su mesa directiva adelante por favor invito a los parlamentarios jóvenes de la lista ganadora a prestar el juramento de ley juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente el cargo de miembros de la mesa directiva del parlamento joven la libertad si así lo hacen que la patria los premie sino que la libertad y los jóvenes se lo demanden quedan ustedes juramentados la presidencia agradece al parlamentario joven Diego Joel Domínguez Echeverría por la conducción del acto electoral y felicito a los parlamentarios jóvenes que conformaron la mesa directiva de la junta preparatoria declaro constituido el parlamento joven para el periodo anual de sesiones 2020-2021 y clausurada la sesión de junta preparatoria se levanta de la sesión agradecerle por su presencia a la congresista a la tercera vicepresidenta del congreso a la congresista Matilde Fernández Flores y asimismo invitarla a participar en los sucesivos eventos del parlamento joven que vamos a tener en los próximos departamentos en los siguientes departamentos congresista muchas gracias por su tiempo y lo esperamos en adelante hasta pronto por favor no se me ha escuchado creo saludar a los chicos si me permiten los conductores saludar a todos los jóvenes de la libertad saludar con mucho cariño a los jóvenes que en ustedes están puestas las esperanzas de nuestro país ustedes son el presente y el futuro para el logro de muchos propósitos y el desarrollo mismo de nuestro país buenas tardes jóvenes buenas tardes señores continúo con el programa diseñado para el día de hoy un abrazo a cada uno muy buenas tardes buenas tardes gracias de la vicepresidenta del congreso de la república el jurado nacional de elecciones el que debe contener uno lugar y fecha de nacimiento pasamos al punto al numeral nueve para considerar e incorporar el siguiente relación de investigaciones preparatorias ante el ministerio público y procesos penales en curso ante el poder judicial el objeto de este proyecto versa en la investigación que se realizó acerca de las estadísticas del global corruption barómetro latinoamérica en the car caribbean 2019 las cuales demuestran que la mayoría de peruanos consideran que la corrupción gubernamental es un gran problema en el país dejando notar una gran becha de desconfianza para con los candidatos de ello nos basamos en el artículo 44 considerado en la constitución política en el cual el estado tiene deberes de gran índole y relevancia frente a los ciudadanos entre ellos es el de defender la soberanía nacional garantizar la plena vida de los derechos humanos proteger a la provolución de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo y judicial deben desempeñar de manera óptima luego de haber explicado el objeto de este proyecto de ley recomiendo que se apruebe este proyecto y que se lleve al pleno por lo tanto vamos a abrir debate los parlamentarios que van a desear intervenir en este momento van a por favor brindar sus nombres y el vicepresidente me va a ayudar con la anotación de cada uno de ellos estableceremos las siguientes reglas para este debate este debate se va a realizar de una manera clara concisa y ordenada todos los participantes que van a hacer uso de la palabra tienen un tiempo de tres minutos para poder exponer sus ideas claras concisas y precisas no se van a permitir ninguna sindicación directa para cada uno de los participantes en caso de que exista derecho a réplica se le va a otorgar dependiendo de lo que la mesa directiva considere además de ello se le va a otorgar dos minutos para su derecho a réplica en segundo lugar esperemos por favor que todos actuemos de una manera respetuosa y con fines educativos y sin nada más que decir aquellos jóvenes que deseen la participación sírvase por favor a manifestar ninguno va a levantarse la mano para poder participar del debate buenas tardes cómo está usted va a anotarse para su participación así es perfecto por favor vicepresidente me podría ayudar con la anotación sus apellidos rosado graus secretaria Karen por favor para estar tomando nota de la intervención quien más va a participar por favor recordemos de que estas participaciones dependen de la calificación de cada uno de ustedes la manera en la que se va a seguir la participación va a ser de una forma alfabética para que no haya conveniencia así se ve de una manera equitativa buenas tardes señorita presidenta buenas tardes vicepresidente sí el parlamentario pablo pérez perteneciente a la bancada transparencia hace manifiesto que también estará en el correlato del debate de la presente sesión muchas gracias muy bien así es anótalo por favor bueno pablo por favor anótate está levantando la mano víctor y buenas tardes sí víctor y también para poder participar muy bien rocio señor arcón tienes el audio prendido sí buenas tardes señor presidente bien wilder joel barrueto así es señor presidente se va a participar muy bien hasta el momento cuántas participaciones vamos señorita secretaria primero es la señorita yulisa luego el señor vicepresidente luego la señorita que levantó la mano me parece que también se llama rocio luego el señor jonathan victor jonathan y el señor wilker el resto de participantes no van a haber más participaciones jóvenes geret si presenta también deseo participar bien apellidos por favor geret hurtado valiente bien buenas tardes señorita presidenta levanté mi mano también para participar no sé si lo vio un momento ya ahí veo visualizo roely tricet samane mejía es correcto sí samane mejía ya bien tomaremos nota de tu apellido algún otro participante me parece que se están uniendo todavía no si se ha tenido un problema para poder ingresar todavía recién nos están designando bien quisiera saber cuántas bancadas están presentes aquí en la comisión de constitución por parte de la comisión libertad la bancada de libertad tiene completos a todos sus integrantes no presidenta tenemos a tres bien la bancada de democracia presente presente dos bancada de libertad presente usted que es bancada de libertad sí ok veamos vicepresidente no sé sí disculpe para poder participar por favor quien me habla Helen Angelita Pelaez Loyola bien sí anotaremos tu apellido ahora vicepresidente con ganas de poder este aligerar un poco o cortar los tiempos que esto sea mucho más rápido podría por favor pasar lista de los de los integrantes que nos encontramos presentes y así no andar preguntando si están o no están presentes perfecto señorita presidenta voy a nombrar a las personas bueno a todos en general y a las personas que ya estén anotados se entiende que claramente que van a participar igual voy a hacer mención a todos los participantes Víctor Jonathan Chiques Helen Angelita Peláez Loyola presente Helen Peláez Alexandra Andrade Flores presente Alexandra Andrade Flores Amanda Amanda Pereira Romero presente Astrid Chávez Amanda Pereira presente César Augusto Sirlupú presente Flavio Morán Soy del Parlamento Joven Luis perfecto muchas gracias Iván Vega es el que está grabando la comisión perfecto muchas gracias Geret Hurtado Valiente presente José María Alberto Arcila presente perfecto muchas gracias Juana Marina Casa Saldívar presente muchas gracias señorita presidenta Yuli Rosado presente Karen Pamela Ágreda Ortiz presente Leslie Estefany Arrieta Beltrán presente María Fernanda Vargas Narro presente gracias Martina Monzón la señorita Martina Monzón ha escrito al chat tiene problemas con su audio pero hace presente su participación muchas gracias señorita parlamentaria Karen Pamela siguiendo con la señorita Nancy Reyes Vázquez la señorita Nancy Reyes Vázquez también hace presente que tiene problemas con el audio pero si está presente en la participación perfecto muchas gracias Rocío Alarcón presente Roely Roely Prisette Zamamé Mejía presente gracias Wilder Joel Barrueto Vigo buenas tardes presente muchas muchas gracias vuelvo a llamar a las personas que no contestaron Víctor Jonathan Chiques presente muchas gracias parlamentario Amanda Pereda Romero Amanda Pereda Romero también hace presente de que tiene problemas con el audio perfecto muchas gracias siguiendo el correlato señorita presidenta le doy el uso de la palabra entonces las personas que estamos presentes en este en esta presente reunión virtual todos se encuentran conectados algunos con problemas de audio esperemos que en el transcurso del momento de la reunión se puedan ir conectando eso es todo señorita presidenta muchas gracias muchas gracias vicepresidente señorita secretaria hasta el momento con cuántas participaciones contamos ocho participaciones a su vez señorita presidenta hago de su conocimiento que también estaré participando del debate bien yo también por favor Juana Marina Casa Saldívar también va a participar del debate y va a hacer uso de los tres minutos de su participación de acuerdo alguna otra persona que por favor desee participar bendita presidenta yo también bien César Augusto buenas tardes apellidos completos por favor para ser consignados César Augusto jóvenes otra participación señorita presidenta no sé si anotaron mi participación señorita secretaria por favor corroborar la información Astrid Chávez recién se hace presente apellidos completos Astrid Chávez señorita presidenta también escribí en el chat sobre mi participación disculpe ahora bien los apellidos por favor para que sea consignada Vargas Narro María Fernanda Jonathan Chíquez por favor bajar la mano para poder ver quién es levanta la mano para su participación también por favor jóvenes ya no hay ninguna otra participación para poder cerrar la lista de participaciones la señorita Martina Monzón también va a hacer uso de la palabra solo que tiene problemas con el audio ok sí por favor agradecería que el vicepresidente y la secretaria me ayudaran con la visualización del chat y el momento de que están levantando las manos para no dejar de lado ninguna participación aquellos que tienen problemas con el audio otra participación jóvenes el tiempo avanza y tenemos que entrar al debate hacemos que Adin Martina Monzón Reyes todos los presentes ya han solicitado su participación Leslie Stephanie ha solicitado la participación disculpa me consultas a mí tuve problemas con el video y me desconecté la parte del principio del video no sé quién quedó del principio perdóname ok para aquellos que se han conectado con posterioridad estamos tomando anotación vamos a discutir el proyecto de ley que se encuentra el proyecto de ley 6323 2020 en el cual estamos ya en el punto para entrar a debate y estamos anotando aquellas participaciones que van a tener tres minutos para dar su punto de vista y aquellas modificaciones que considera se deben o no se deben tomar o su en contra acerca de la promulgación de este proyecto de ley el día de mañana solo por consulta también lo van a debatir va a continuar este debate verdad únicamente el debate es el día de hoy solo el día de hoy ya si también apuntamientos bien Arrieto es su apellido apellidos completos Arrieta Arrieta ¿Algún otro participante que desea hacer uso de la palabra Alessandra Andrade por favor bien Alessandra Andrade Mire Presidente yo también por favor José Arcila bien proporcionar sus apellidos completos por favor para que sea anotado José Arcila Corales bien tomó nota señorita secretaria si perfecto último llamado no hay más participaciones démosle un minuto más repito nuevamente no hay más participaciones jóvenes listo cerramos la lista de participaciones por favor no sé no sé si a bien de la mesa directiva ya que nosotros también vamos a participar podríamos ser los últimos en participar para poder escuchar detenidamente cada una de las intervenciones del resto de parlamentarios pertenecientes a la comisión estamos de acuerdo Karen y Pablo totalmente de acuerdo personalmente no tengo ningún problema perfecto entonces por favor te doy te cedo el apeluso de la palabra Karen para que puedas hacer mención al listado de los participantes que van a iniciar con en el orden de prelación ya no vamos a hacerlo alfabéticamente sino en el orden de prelación y nos consideras a los que estamos conformando la mesa directiva al final está bien empieza la señorita parlamentaria Yulisa Rosado tiene el uso de la palabra buenas noches jóvenes parlamentarios con el permiso de la mesa directiva mi nombre es Yulisa Lisset Rosado Graus del grupo parlamentario democracia en primer lugar quiero saludar la iniciativa legislativa 6323 2020 del congreso de la república ley que transparenta la relación de investigación y procesos penales a candidatos a cargos de elección popular quiero mencionarles que según un estudio realizado en el año 2019 por la ONG transparencia internacional referida sobre qué percepción tiene la población tiene la población en cuanto a corrupción déjenme decirles de que es vergonzoso estos resultados pues ubica a nuestro país a nuestro Perú como el tercer país de América Latina en donde la población siente de que impera la corrupción este estudio también pone en evidencia la gran preocupación que siente los ciudadanos pero no sólo por la corrupción sino también por las dificultades que tienen los gobiernos para dar solución a este problema frente a esto la iniciativa legislativa 6323 2020 puede ser un mecanismo el cual nos va a permitir como ciudadanos o va a permitir a los ciudadanos tener mayor información sobre el perfil de las personas que postulan a estos cargos de elección popular el que se considere en su hoja de vida la relación de investigaciones preparatorias ante el ministerio público y los procesos penales en curso ante el poder judicial va a permitir que los ciudadanos estén más informados va a permitir de que al momento de que ellos emitan un voto emitan un voto informado un voto consciente y un voto responsable de esta manera vamos a poder ejercer de la mejor manera nuestro derecho al acceso a la información es por ello de que mi persona y la y el grupo parlamentario democracia estamos a favor de que del proyecto de ley muchas gracias muchas gracias por la participación parlamentaria todavía parlamentaria yulisa rozado desea reservarlos o ya no si por el final por favor continuando con la lista la joven rocío alarcón tiene el uso de la palabra por tres minutos gracias yo estoy de acuerdo con que se apruebe este proyecto de ley porque gracias a este proyecto se evitaría que personas que tuvieran sentencia condenatoria esa por omisión a la asistencia familiar por delitos de violencia familiar estén en cargos públicos y también personas que se llenen del dinero de los ciudadanos personas que lucren con el reposo del estado no pueden no pueden ejercer cargos públicos gracias 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 ha culminado su participación parlamentaria o tiene problemas con el audio si ha culminado mi participación bien señorita secretaria seguimos con el orden por favor con la lista de jóvenes si continuando con la lista de jóvenes parlamentarios continúa el joven parlamentario víctor jonathan chiques tiene el uso de la palabra por muy buenas tardes a todos nuestros estimados amigos parlamentarios este me da gusto ver que hoy los jóvenes podamos seguir participando en estos temas que puedan contribuir a nuestro país bueno este proyecto de ley para mí es un proyecto un poco muy simple que todavía le faltan muchos argumentos porque solamente en este proyecto podemos leer el cambio del artículo y vemos encuestas y lo que aquí debe solamente es argumentarse más de este proyecto porque al final demostramos una encuesta donde la gente ve la percepción de nuestros políticos pero al final la gente es lo que la población es el quien elige a los políticos ¿por qué? porque no se informan porque lamentablemente tenemos una prensa que no informa a los candidatos sus antecedentes o soja de vida ese es otro problema más nuestra propuesta como bancada de libertad que en la ley de partidos políticos el artículo 23 literal 23.3 inciso 5 y 6 nos dice que cada candidato a elección popular debe presentar en soja de vida sentencias por motivos dolores y diferente índole y hasta condenatorias por lo que como bancada proponemos que además de presentar dichos requisitos se debe actuar y proponemos primero inhabilitar por 10 años para que ocupe un cargo público y político porque no solamente basta de que presenten su hoja de vida que tiene una sentencia sino que tenemos que inhabilitarlos esas personas ¿por qué? porque si no de aquí van a seguir van a vamos van a presentar un congreso nuevo y pueden derogar esta ley y van a seguir postulando entonces tenemos que inhabilitar estas personas para que no vuelvan a postular por segundo que si los partidos políticos se prestan a que su candidato no diga la verdad en su hoja de vida y el partido no filtra la información de dicho candidato convirtiéndose así en cómplice agreguemos que dicho partido político sea también inhabilitado por 5 años que no participe en ningún evento político quitarle su función de hacer política a ese partido tercero sabemos que toda denuncia de cualquier indio tiene su debido proceso y la persona también tiene derecho a defenderse como está estipulado en la constitución en el artículo 139 inciso 3 donde nos dice sobre la observancia el debido proceso y la tutela jurisdiccional entonces si un candidato tiene más de 5 investigaciones aún no concluidas se debe separar de su participación y el objetivo es por ética y moral y además porque estarían escogiéndose sobre la inmunidad al cargo público o el poder que puedan tener en ese cargo público porque como hemos visto los casos del señor ex congresista Don Aire que tenía una sentencia una investigación abierta pero llegó a ser parlamentario lo sentenciaron y se fugó y tuvieron que encontrar a los policías y lo capturaron entonces no tenemos que volver a permitir que estos políticos con esta manera con esta ética podrida puedan volver nuevamente a ser autoridades entonces el otro caso también del señor Urresti también que todavía sigue este proceso de su investigación abierta sobre la muerte del periodista agustíos y también sobre una violación entonces para esto es esta ley para impedir que estos candidatos postulen otro tema que esta ley solamente es temporal que o sea supongamos que de aquí el señor Urresti presente un aviocorpus o una casación y salga libre de polo y paja y para las próximas elecciones él pueda presentar pero tenemos un ejemplo la ley 3071-7 donde la ley ahí habla que están inhabilitados en participar permanentemente esa ley o sea que no pueden participar para una elección presidente regional alcaldes a ningún cargo público personas que tengan estas denuncias estas investigaciones estas sentencias por terrorismo por violación por tantas cosas que tienen algunos de los candidatos entonces yo creo que esta ley también debe ser permanente no podemos entrar en un caso de que sí pero tiene su debido proceso de su defensa a su a la prescripción de inocencia sino que aquí estamos hablando de ética de moral de que si queremos tener buenos representantes no podemos permitir esta gente o sea puede salir libre de polo paja de esta sentencia sabiendo que nuestra justicia en el Perú entre comillas no es justicia porque todo se desarregla bajo la mesa y de aquí más adelante podamos tener a un ex violador como presidente a un ex narco como presidente ¿por qué? porque la justicia lo liberó de polo y paja entonces creo que esas personas por ética no deben postular así hayan salido absueltos de su denuncia y por eso se debe inhabilitar por 10 años a esas personas y además al partido político si es cómplice sabiendo que esa persona es corrupta o tiene una sentencia sabiendo eso se debe inhabilitar también al partido político y que esta ley debe ser permanente no solamente temporal porque de aquí el joven parlamentario ha excedido el tiempo de su participación muchas gracias por su intervención muchas gracias continuando con la lista tiene el uso de la palabra el joven parlamentario Wilder Yoel Barrueto Vigo muy buenas tardes con todos los parlamentarios presentes en esta comisión antes de continuar con este debate debo de recordar y establecer nuevamente los parámetros de este debate tratemos de ser mantener no mantener un tono alturado al momento de expresarnos y tener mucho control con las palabras al momento de expresarnos por favor puede continuar disculpas muchas gracias señora presidenta en principio estamos debatiendo una ley un proyecto de ley que se encaja en un aspecto bastante importante no estamos hablando de que el candidato o el posible candidato presente cuáles son sus sentencias o cuáles son sus procesos culminados estamos hablando de un caso de que este posible candidato informe la ciudadanía no informe a su partido político que tiene procesos vigentes ahora como todo proyecto de ley o ley a futuro aprobarse se tiene que evaluar y revisar se está afectando derechos fundamentales puede ser este proyecto de ley posteriormente ser declarado inconstitucional porque de una forma agota afecta derechos fundamentales es así que me tomo el atrevimiento de tomar el test de proporcionalidad para evaluar si este proyecto de ley realmente es factible o no lo es en principio estamos ante dos derechos primero el derecho de toda ciudadanía y la información pública a tener una información veraz y eficiente de quienes son las personas que vamos a tener que votar ahora también estamos afectando otro derecho el derecho a la presunción o inocencia o la privacidad que también se podría dar en este caso del candidato en principio el test de proporcionalidad presenta tres conyoturas este proyecto de ley o este objeto que tiene la ley viene a ser ironio es la única medida que el ciudadano tiene para poder saber si este candidato tiene o no procesos judiciales vigentes actualmente existe el voto informado todo candidato toda persona puede ingresar a la web y saber si sus candidatos tienen un proceso penal vigente ahora es necesario realmente es necesario presentar un proyecto de ley que busque que este candidato diga cuáles son sus procesos judiciales no es necesario porque existir ya una base de datos en el sistema tecnológico todo ciudadano puede investigar y saber qué procesos judiciales tiene vigentes ahora es proporcional esta medida no afecta otros derechos fundamentales posiblemente se afecte el derecho a la privacidad y a la prescripción de inocencia nadie tiene derecho a poder ser condenado sin tener una sentencia firme actualmente sabemos que si bien es cierto las estadísticas afirman la falta de confianza que tiene la población a sus autoridades también es cierto que existe mucha presión mediática cuando se publica una persona está siendo acusada por elito de homicidio que es lo primero que piensa la población que es inocente que está siendo investigado no verdad piensan que esta persona es culpable entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos para generar un proyecto de ley que realmente en principio sea ironio sea necesario y sea por posicionar las necesidades que necesita la población por eso que yo como parlamentario y en representación de la comisión de transparencia no estoy de acuerdo con este proyecto de ley muchas gracias muchas gracias por su participación joven parlamentario a continuación tenemos la participación de la señorita o del joven no sé Roely Prisex Samané Mejía tiene el uso de la palabra por tres minutos buenas noches a todos y todas muchas gracias por hacerme la palabra bueno como había sido mencionando se ha visto una gran desconfianza por parte de la población peruana hacia los candidatos y esto se evidencia en muchas ocasiones y lo hemos visto últimamente nuestra democracia se ha visto afectada por la desconfianza e insatisfacción con los candidatos de los partidos políticos esta desconfianza se ha dado por los actos de corrupción como ya han sido mencionados que han realizado los distintos candidatos muchos de ellos se encuentran en investigación en curso y la población en el momento de elegir a sus representantes no se han llegado a enterar es cierto que solo son investigaciones en curso por lo que no hay una sentencia como ya sabemos sin embargo en muchas ocasiones se ha dictado una sentencia condenatoria hacia estos candidatos que llegaron a obtener el cargo lo que esto genera una desconfianza hacia la población ya que ellos no tenían este conocimiento por lo que me gusta este proyecto es que busca generar cierta confianza transparencia y accesibilidad a la población al brindar que tomen este conocimiento de la relación de investigaciones y procesos penales en curso que tienen estos candidatos y aspirantes a determinadas elecciones populares no con esto podemos generar que la población como ya se ha mencionado emita un voto de manera informada y consciente no al elegir a sus representantes es importante tener nosotros en cuenta que la confianza que debe tener la población en los candidatos es uno de los factores claves para nuestra sociedad y uno de los requisitos fundamentales para tener un buen gobierno por lo que debemos buscar restaurar esta confianza en ellos eso es todo por mi participación muchas gracias muchas gracias ¿quién continúa señorita Karen? Continuando con la participación de los jóvenes parlamentarios tiene el uso de la palabra el joven Jere Curtado Valiente Buenas tardes ¿se me escucha? Sí se escucha bien muchas gracias bueno compañeros parlamentarios el presente proyecto de ley número 6323 que tiene como el fin establecer que los candidatos a cargos de elección popular adjunten o incorporen en su declaración jurada su hoja de vida la relación de investigaciones y procesos penales en curso es una propuesta interesante y a tener en cuenta para facilitar un sistema democrático y transparente en un Perú que necesita una mejora las personas al momento de elegir a su representante deben preguntarse ¿qué logros ha adquirido en su trayectoria personal? por ejemplo una persona que presenta una demanda por pensión de alimentos vigente por no cumplir con su hogar ¿merece un cargo de elección popular? acá viene una respuesta si no cumple con su sociedad o familia ¿va a cumplir una buena función? en mi percepción la población de esta forma evitaría elegir por ejemplo a congresistas no solo con antecedentes penales y judiciales sino también a personas que se rondean de esos incondicionales ¿qué quiero decir? una persona que también está postulando a un cargo y apoya a un candidato que a la vez tiene tiene conocimiento de sus antecedentes penales es una persona similar por no decir igual el aprobarse este proyecto de ley permitiría que se conozca la información de un posible candidato y conllevaría realizar un voto de manera más informada y consciente al momento de elegir a su representante si a pesar de ello la ciudadanía decide elegir a su representante con una investigación o un proceso penal en curso recae la responsabilidad sobre nosotros porque así lo decidimos lamentablemente nos debemos detener a las posibles consecuencias si esta persona realiza sus funciones de manera negativa y para evitar ello es importante que nosotros quienes somos que elegimos a nuestros representantes estar bien informados de quién es el candidato que está decidiendo postular a cualquier cargo muchas gracias muchas gracias por su participación ¿quién continúa? continuando con la participación tiene el uso de la palabra la joven parlamentaria Helen Peláez Loyola buenas tardes buenas tardes presidenta vicepresidente secretaria y compañeros parlamentarios de la comisión de constitución y reglamento como saben la corrupción no comenzó desde el gobierno de Alan o Fujimori ello proviene en ciclos atrás donde el pobre siempre donde el pobre siempre ha trabajado para el rico y el que se encontraba en el poder pues siempre se hacía más rico ¿no? hoy en día el Perú se encuentra entre uno de los países latinoamericanos en poner ante el poder autoridades con antecedentes atroces que definitivamente muchos de ellos estando ya en el poder siguen aún realizando actos ilegales pero ¿quién los pone ahí? compañeros nosotros mismos es el pueblo y ello parte de la falta de desinformación y desinterés que tienen los peruanos antes de votar porque el pueblo está tan cansado de escuchar atrocidades de lo que pasa en el congreso y quiénes son las autoridades que ya les da igual y siguen con su vida porque a las finales ninguno de los que están en el congreso van a ir a darle un pan o comida a un pobre considero que este proyecto es sumamente interesante que hará que los ciudadanos puedan confiar aún más en las autoridades y que se sientan aún más protegidos y tranquilos en el Perú que se encuentran en buenas manos ya que podrán contar con información accesible y transparente y de esa manera podrán reflexionar sobre los distintos candidatos que se presenten las redes sociales los periódicos medios de comunicación puedan difundir información correcta y fidedigna de un candidato el pueblo necesita saber tiene derecho saber que si quien le regala un polo o le regala un tupper tiene antecedentes tiene investigaciones procesos penales en curso ante el ministerio público o el poder judicial con ello podrá emitir un voto informado y consciente yo Helen Angelita Peláez Loyola de la bancada democracia estoy a favor del proyecto de ley 6.3.2.3.2020 gracias muchas gracias por su participación continuando con las participaciones tiene el uso de la palabra el joven parlamentario César Augusto Sirlupu Ocon buenas tardes bueno muchas gracias por la participación en primer lugar hay que darnos cuenta que la actual crisis política que vivimos dan partes por la desconfianza que las autoridades nos han generado en los ciudadanos y esa desconfianza parte de la poca información que también tenemos los ciudadanos de las autoridades y teniendo en cuenta que el próximo año van a ser elecciones generales y de aquí a dos años en 2022 otra vez vamos a ir a las urnas los ciudadanos tenemos que tener toda la información toda la hoja de vida de todas las autoridades lo que busca este proyecto no es culpar al candidato de algunas de algún proceso de investigación o alguna sentencia que todavía no se da lo que busca este proyecto es darle todas las herramientas toda la hoja de vida del candidato al ciudadano para que vote mejor informado y en lo personal si estoy a favor del proyecto de ley muchas gracias muchas gracias señorita secretaria que continúe continuando con la participación tiene el uso de la palabra la joven parlamentaria Chávez Peláez Astri buenas tardes si se escucha bien si muchas gracias buenas noches a todos bien si bien es cierto estoy a favor del presente proyecto de ley ¿por qué? porque debido a la desconfianza que presenta la población ante sus representantes políticos pues obviamente hay una disconformidad además de ello para poder velar de nuestra democracia de nuestra buena gestión pública una buena administración y además continuar con nuestra lucha contra la corrupción pues debemos urgentemente contar con candidatos aptos para poder asumir estos cargos políticos es por eso que la bancada de la libertad propone la inhabilitación de los candidatos que tengan como resultado de sus procesos de investigación la culpabilidad además de ello se propone también censurar o de alguna forma sancionar al partido político que pretenda o que llegue a tergiversar o ocultar los cargos o dichos procesos legales de sus candidatos por beneficio propio asimismo también tenemos varios casos en nuestra región de diferentes representantes políticos que cuentan con muchas investigaciones abiertas es por eso que nosotros proponemos el máximo de cinco investigaciones para poder estar dentro de un proceso de elección de ser el caso contrario de pasar estos cinco procesos de investigación abiertos pues proponemos que sean retirados de este proceso de elección debido a que todo este proyecto de ley está pues velando por la ética que vayan a tener los representantes políticos de nuestro país sin más que decir agradezco el uso de la palabra muchas gracias por su participación y continúa continuando con las participaciones tiene el uso de la palabra la señorita María Fernanda Vargas Narro muy buenas noches con todos buenas noches señorita presidenta buenas noches señor vicepresidente y señorita secretaria nosotros como bancada la libertad según el proyecto de ley 6323 2020 sabemos que según la constitución cada candidato a elección popular debe presentar en su hoja de vida sentencias por motivos ya sean dolosos o de diferente índole y hasta condenatorios como bancada nosotros proponemos que además de presentar dichos requisitos en este proyecto de ley actuemos de esta forma inhabilitando durante un plazo de 5 a 10 años para que dicha persona ocurre un cargo ocupe un cargo público y político en el segundo lugar que si cada partido político se presta a que su candidato no diga la verdad en su hoja de vida o sea tapando lo que es cualquier sentencia que tenga y el partido no sea en total verdadero y sea capaz de filtrar la información de dicho candidato convirtiéndose en cómplice agreguemos que este partido político también sea inhabilitado por un tiempo y así no participar en ningún evento político también sabemos que toda denuncia de cualquier índole en su debido proceso la persona tiene un derecho a defenderse como está estipulado en la constitución pero para esto nos dice que hay un debido proceso y tutela jurisdiccional entonces si un candidato tiene más de 5 investigaciones no concluidas se debe separar de su participación ya que nuestro objetivo aquí es ética y moral que es lo último que se ha estado discutiendo en estos tiempos así que para esto se estarían escondiendo mediante una inmunidad o mediante un cargo público entonces sabemos que la ética es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana entre qué está bien y entre qué está mal entonces para esto basándonos en este principio no podemos permitir que estos candidatos puedan ocupar unos puestos de alto rango y violen el principio de lo que es algo moral y ético para ello no podemos permitir que una persona que no está aptamente moral ocupe un cargo público que represente a nuestro país especialmente por esto mi bancada y mi persona vota a favor de este proyecto de ley gracias muchas gracias por su participación continuando con las participaciones tiene el uso de la palabra la señorita Martina Monzón Reyes tiene el uso de la palabra la señorita parlamentaria Martina Monzón Reyes Martina Monzón Reyes se encuentra en la sala sigue presentando problemas de audio bueno en vista de que no contesta vamos a reservarla para el final esperemos de que su audio mejore y la siguiente participación por favor señorita secretaria continuando con las participaciones tiene el uso de la palabra la señorita Arrieta Beltrán Leslie buenas noches qué tal contados un gusto estar presentando mi persona igual que los que lejos en mi bancada estamos a favor por los siguientes puntos como esta propuesta de ley más que todo es un tema de transparencia creo que este proyecto es un buen principio para poder mejorar lo que es la política actual a nivel nacional tenemos el 7% de confianza de la ciudadanía lo cual es de por sí un indicador un número muy preocupante quiero decir que por lógica que el 93% no confía en la política actual entonces esta propuesta de ley discrepando no todo discrepando pero creo que no yéndome por otro lado de lo que es la propuesta en el debate que es la actual creo que es un buen paso es un excelente paso para comenzar futuras propuestas de ley sin exagerar ya otros temas condenatorios pero creo que sí es necesario de que se pongan todos los detalles de vida como procesos judiciales penales policiales porque estás haciendo cargo de una representación ya sea local regional un cargo público congresista mucho más si es que aún es presidente no considero personalmente y creo que cualquier persona se daría cuenta de que no es ético ni moral de que una persona con cargos simplemente los oculte es necesario porque las personas tienen que saber por quién están votando si es que tiene o no procesos si es que es un papá irresponsable y no pasa la atención al hijo si es que ha sido un violador si es que tiene una condena si tiene presión preventiva tenemos que saber cuál es su pasado cuál es su presente y a qué estamos yéndonos o a qué nos estamos enfrentando al dar el voto no podría decir a ciegas porque sí es cierto nosotros podemos investigar etcétera pero realmente es necesario por un tema de transparencia ética y moral que los candidatos que yo no consideraría que deberían postular pero es otro punto en este caso estamos hablando de que lo proyecten todo su historial sí lo deberían hacer para que todos tengamos un voto informado de ante qué personas estamos dando nuestro voto de confianza porque cada uno si bien es cierto somos responsables de por qué personaje votamos por qué con el sexto votamos o quién nos está representando nosotros no podemos dar un voto al 100% de plenitud o con toda la confianza si es que realmente nos están ocultando ese tipo de cosas y más aún que ya en el camino o cuando ya hayan asumido los cargos o estos dichos cargos nosotros recién nos enteramos al último momento realmente es por eso que ahí comienza la integración colectiva lamentablemente actual crisis política ha llevado más de una vida ha sido muy ha sido evitable sin embargo como vuelvo a reiterar mi punto principal al comienzo de lo que estaba hablando es que esto es un buen paso más que todo para poder cambiar las políticas públicas lo que es gestión pública y también el tema de los partidos políticos a diferencia de lo que estaba indicando en la bancada anterior no considero que se deberían considerar como cómplices tal cual lo han indicado ya que es muy poco probable o si puede saber lo que una persona puede estar tomando o puede estar teniendo pero creo que tenemos siempre una constitución tenemos un artículo que es precisamente el artículo de 24 inciso E que la persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad entonces como la bancada puede saber que perdón como su partido político puede saber si es que esta persona no se ha sido culpable o no si ni siquiera el juez ha dictado que es como puede saber si es cómplice o no toda persona es inocente a ser lo contrario pero si estoy a favor en que todos los políticos candidatos debemos por su hoja de vida más que todo por un tema de transparencia también por un tema de respeto de la ciudadanía todas las personas deben saber ante qué personas estamos votando y qué personajes están siendo representando esta representación allí como un cargo público gracias hasta aquí mi intervención muchas gracias bueno continuando con las participaciones tenemos la participación de la señorita parlamentaria Andrade Flores Alessandra tiene el uso de la palabra por tres minutos sí buenas buenas tardes parlamentarios bueno yo voy a expresar en sí mi favor a este proyecto de ley 6323 ya que es un gran proyecto para solucionar y mantener un alto ya aquellas personas que desean poscular a un cargo público ya que hoy en día la ciudadanía se ha visto muy perjudicada somos uno de los primeros países con el 96% de desconfianza que tienen los ciudadanos hacia sus políticos estamos en bueno es decir una vergüenza ¿no? en ver cómo en realidad están llegando estos estos este están tratando de postular en sí o algún cargo y hoy en día en el congreso se ha visto que tienen más de 76 66 este procesos judiciales y y hay en ende hay varios así ¿no? y por ello es de que mi bancada está a favor de este proyecto está a favor mi persona también ya que tenemos que poner un alto tenemos que poner un alto a este gran problema ya que manteniendo este gran proyecto de ley donde vamos a a investigar con sus antecedentes judiciales para poder mantener para que ellos puedan obtener un cargo público ¿no? muchas gracias por su participación señorita parlamentaria a continuación tiene el uso de la palabra el joven parlamentario Arcila Corales José tiene el uso de la palabra por tres minutos muy buenas tardes señora presidenta con el permiso de la mesa directiva en primer lugar según el artículo 90 de la constitución política del Perú para ser congresista solo se necesita hacer perdón de nacimiento por el cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio pero como podemos apreciar los derechos son mínimos y no hay un requerimiento específico para una cualificación profesional por más deseable que sea establecerlo sería cuestionable y hasta contrario a la lógica representativa aunque choque con nuestro justificado deseo por tener a los capaces congresistas a los más preparados de todo el Perú siendo así cabe preguntarnos ¿existe un dilema entre la representatividad y la meritocracia? ¿cuál sería el sentido entonces de exigir plasmar la trayectoria de una hoja de vida? si repasamos el derecho comparado esta exigencia existe en unos pocos países de nuestro entorno para ser más exacto en Europa especialmente en Alemania existen unos derechos unos filtros para la ley moral que son bastante rigurosos son unos mecanismos encontrados e inmediatos que por temas aparentes pueden ser engañosos pero enseguida se nos plantea que ¿cuál sería una línea divisoria entre lo moral y lo jurídico? también existe en la resolución 0084 del jurado nacional de elecciones que es y que está fundamentada en una ley de organizaciones políticas en suma esta es lo que subyace en un deber de transparencia y un deber de veracidad no se requiere absolutamente por ejemplo haber estudiado en las universidades top como haber estudiado en Harvard o en otras universidades top peruanas pero sí que se comunique verazmente al lector en una trayectoria profesional por más mínima que sea entonces la pregunta es si todos los ciudadanos accedemos a estas hojas de vida muchas veces las llegamos a conocer por el eco mediático generado por un periodista pero la herramienta está online y a disposición de todo el mundo literalmente de todo el mundo la pregunta es ¿acaso todo el mundo tiene derecho a internet? en un país con una enorme brecha digital la respuesta resulta evidente por eso es que deseo expresar mi apoyo a esta ley y también una posible una posible modificación para mejorarla con respecto a apoyar a la presunción e inocencia de cada candidato ya que se le puede abrir un proceso investigador pero a las finales no puede llegar a nada ¿por qué? porque la persona puede resultar inocente en todo caso mi bancada y mi persona también estamos a favor de esta ley y deseamos plasmar nuestra necesidad de modificarla o mejorarla también muchas gracias muchas gracias continuando con las participaciones hacemos un último llamado a la señorita Martina Monzón Reyes bien ha requerido la señorita Nancy Reyes Vázquez unos minutos más para poder solucionar los problemas con su audio esperemos hasta el final de las intervenciones a ver para que pueda participar la señorita señorita secretaria ¿ya no existen más participantes? no la última es la señorita Nancy Reyes Vázquez y el caso de la señorita Martina Monzón Reyes que tampoco tiene conexión con el audio bien continuaríamos entonces con la exposición de nosotros los integrantes de la mesa directiva le cedo el uso de la palabra al vicepresidente por favor tiene el uso de la palabra por tres minutos el joven parlamentario vicepresidente de la mesa directiva Pablo Pérez Morales muchas gracias señorita directiva señorita presidente señorita secretaria bueno un tema muy puntual que es un debate diría yo muy amplio hablar sobre la corrupción en estos tiempos sin duda alguna merita una larga conversación sin embargo trataré de ser puntual una de las preguntas sería ¿por qué no aceptaría el proyecto de ley? si se trata de luchar contra la corrupción uno de los mecanismos que considero personalmente es la transparencia entonces pero la pregunta subsiguiente sería ¿bastaría este proyecto de ley para escoger buenos candidatos? ¿el presente proyecto de ley nos asegura tener buenos candidatos? por ahí va el problema personalmente considero que no porque ya es conocible en la región de la libertad que tenemos una larga cantidad de congresistas una larga cantidad también de postulantes y de políticos e incluso que en realidad somos conscientes y sabemos sus hojas de vida y a pesar de ello la ciudadanía sigue votando por ellos entonces la pregunta sería con el presente proyecto de ley hablaríamos estaríamos diciendo que se acabó la lucha contra la corrupción un punto el segundo punto ¿vamos a tener buenos congresistas? personalmente sigo pensando que no pero serviría de algo para que las personas al menos conozcan un poco más de sus candidatos bueno en definitivo yo diría ¿por qué no aceptarla? obviamente entonces yo preguntaría ¿cuál sería una ley pertinente para asegurarnos que va a ser eficaz para la lucha contra la corrupción? creo que hasta ahora ya venimos pensando ya cuatro décadas y seguimos en el mismo camino del subdesarrollo entonces considero personalmente que el problema va por la educación que nos quieren así como estamos es decir personas que no tengan una gran capacidad de racionalidad entonces desde esa perspectiva nos están matando nos están matando porque no quieren no quieren que nosotros conozcamos del tema no quieren que seamos unas personas pensantes y así nos quieren y es normal entonces considero que no sería acorde decir que con esto solucionaríamos el problema sino que yo creo que es un trabajo en conjunto de la comunidad jurídica y se necesitan modificar muchas leyes pero incluso no todas las leyes sino que considero que el problema pasa también por la persona y por el sistema el sistema está complicado disculpenme el término el sistema está jodido una persona quiere hacer las cosas bien pero no te dejan trabajar y lo digo muy aparte como joven parlamentario lo expreso como político como postulante a algún cargo político y hay que ser sinceros no nos dejan trabajar entonces yo considero que el problema pasa porque no somos conscientes al momento de dar el voto y ello lo ha reflejado en las últimas elecciones que han habido en la región de la libertad miren qué congresistas tenemos no hemos averiguado a pesar de que sabemos su historial entonces considero que por ahí no va la solución pero mi pregunta siempre sería ¿por qué no aceptarla? entonces también como manifestaba mi compañero que me antecedió hacía referencia a los requisitos para ser congresista y yo sigo pensando también lo mismo no está en cuántos títulos el problema no pasa por ahí por los títulos o el grado que tenga cada persona Karl Marx decía algo muy importante en el poder se necesita gente preparada en un inicio pensaba que se refería a títulos o grados de instrucción hoy por hoy considero que por ahí no va el problema creo que cuando Marx hacía referencia a que se necesita gente preparada lo hacía referencia a que necesita gente con principios con valores y con moral y eso es lo que falta por todo lo expuesto considero que en favor de la transparencia y como mi bancada es la bancada de transparencia considero que en aras de que se esclarezca por quienes vamos a votar tiene que ser aceptada el presente proyecto de ley muchas gracias señora presidenta y señorita secretaria muchas gracias señorita secretaria tiene el uso de la palabra en caso Nancy Reyes o Martina Monzón no hayan solucionado problemas de audio manifestarse por favor bueno la señorita Martina Monzón acaba de decir de que lamenta no poder realizar su participación hacemos un último llamado a la señorita Reyes Vázquez es Nancy ¿lo logran escucharme? ¿sí? ¿sí? ¿se logró escuchar? perfecto vamos a ver voy a subir un poco de forma y ya a ver si me logran escuchar por favor confirmeme sí a ver cuento con tres minutos ¿verdad? exacto tres minutos bueno aquí va en un momento he escuchado a los parlamentarios señalar que el voto informado en el cual todos los ciudadanos señalan que podemos acceder a él para informarnos de su hoja de vida de los procesos que ellos están teniendo o las sentencias que han tenido ¿no? sin embargo muchos de la población no tienen esa facilidad de acceso a esa aplicación por motivos de escasez de cobertura por no tener un móvil y eso se ha visto en la implementación del programa Aprende Aprende en Casa muchos de la población no han tenido no tiene acceso o no tiene a un celular a un televisor y llevan sus clases a través de radio entonces al decir que podemos todos acceder a la al voto informado a la página de voto informado no es tan cierto porque en nuestro país es desigual no hay no están las demandas o las necesidades de toda la población están satisfechas entonces este proyecto de ley suena muy interesante pero deja muchos vacíos para poder tratarlos si bien es cierto la hoja de vida debe de llenar todos los requisitos toda la información y todos los datos del candidato pero muchas veces en el voto informado no están toda la información o está transversada esa información no hay un control este riguroso cuando se 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 publica la información del candidato entonces el proyecto de ley señala de que los candidatos a cargo de elección popular deben incorporar en su declaración jurada de su hoja de vida la relación de investigaciones procesos penales en curso ante el ministerio público y el de poder judicial es interesante el proyecto de ley porque va a permitir que acabemos realmente si estamos interesados en acabar con la con la corrupción y estamos interesados en esa lucha contra la corrupción y hacer uso de ese principio de transparencia y que los funcionarios tengan una buena administración en el estado esta ley va a permitir eso va a permitir que todos nosotros podamos este tener la confianza en los funcionarios públicos esto va a servir para que nosotros podemos también saber elegir si bien es cierto elegir a nuestros candidatos porque ya hay una una restricción de los de aquellos candidatos que están con procesos en curso del no esa sería mi opinión compañera por su participación continuamos contigo Karen por favor quedan solamente 15 minutos en adelante así que tomaremos en cuenta rápido los minutos que restaría mi participación y tu participación Karen por favor desde el uso de la palabra bueno como ya todos saben mi nombre es Karen Pamela Agredo Ortiz integrante de la bancada democracia y bueno también estoy a favor de este proyecto de ley transparenta la relación de investigaciones y procesos penales de candidatos a cargo de la elección popular porque porque si bien es cierto en la actualidad los partidos políticos han crecido en gran número pero qué es lo que pasa con la calidad de su funcionamiento porque hay un bajo desempeño cuál es el impacto que existe es que la población no confía en esas personas pero por qué no confía en ellos ni tampoco en las instituciones que nos representan porque es una situación en la cual podemos decir que las organizaciones políticas se encuentran en crisis por diversos factores cuáles son esos factores que son factores que atentan si bien es cierto con nuestra democracia con el desarrollo de la población el desarrollo de la nación y también por qué porque existe muchas veces la falta de la experiencia política también la limitada capacidad que tienen para representarnos y entre otras cosas que también tienen que ver con la institucionalización es por ello que mi bancada y todos los miembros que hemos conversado acerca de este proyecto de ley consideramos que debe ser aceptado porque si bien es cierto la población rechaza diversos partidos políticos sin tener mucho conocimiento acerca de su hoja de vida o cómo es que ellos han tenido antes puestos públicos qué labores han desempeñado o qué procesos tienen en contra desde ese punto como lo mencionaban hace un momento algunos compañeros parlamentarios de que existe el derecho a la presunción de inocencia pues claro que sí pero también teniendo en cuenta la hoja de vida de cada persona que está postulando a un cargo público que nos va a representar y que se supone que para antes votar tenemos que tener mucha información acerca de estas personas considero que por el bien del país sí se debería considerar estos procesos que están siguiendo las personas que desean obtener un cargo público ¿por qué? porque existe poca credibilidad que ellos mismos nos inspiran ¿no? esta poca credibilidad entonces este esto hace que el Estado se desintegue y también de que los últimos gobiernos vengan heredando un país en un que tengan un gran deterioro moral y a su vez también un deterioro de la institucionalidad eso sería todo muchas gracias bueno continuando con las participaciones y para culminar este debate voy a rendir haciendo uso de mis tres minutos de participación voy a iniciar con lo siguiente se somete a debate de este proyecto de ley y nos preguntamos por qué decimos de que el derecho de transparencia es un derecho fundamental y nos garantizaría que la corrupción dentro de los que lleguen a formar cargos en algún partido político o a nivel nacional y nos lleguen a representar ya no encaigan o ya no caigan en estos delitos de corrupción tales como cuáles tenemos el delito de reculado malversación de fondos delito de colusión delito de negociación incompatible el compañero Pablo hizo ilusión y dijo esto nos garantizará que la corrupción se finalice definitivamente no pero es el inicio es el inicio de empezar a ponerle fin a años y años periodos y periodos de corrupción lamentablemente somos un pueblo y un país en donde la ignorancia predomina en donde preferimos tener pobladores que desconozcan de la normativa ni siquiera conocemos nuestros derechos fundamentales ni siquiera sabemos cuál es nuestro derecho el único derecho que nos constituye es el derecho a la vida y es lo único que podemos llegar a saber si paramos por la calle a cualquier ciudadano y se lo consultamos pero consideramos que realmente deberíamos de tomar conocimiento acerca de los procesos en diligencias preliminares o investigación preparatoria por parte de aquellos que nos van a llegar a representar considero que sí si bien es cierto con esto no todos tenemos acceso a la información del internet no todos estamos conectados como nosotros de una vía Zoom porque no la tenemos hay gente que hasta el día de hoy por esta coyuntura y por medio de la pandemia no puede llegar a estudiar niños niños que lloran por regresar a sus aulas y nos preguntamos tenemos que escoger conscientemente y cómo cómo podemos llegar a escoger conscientemente lo que ha sucedido hace muy poco con el gobierno de Merino qué pasó el pueblo no le dio legitimidad y por qué no le dio porque le dijo que no le representa no le otorgamos la legitimidad a Merino porque no nos representaba qué va a evitar este proyecto de ley evitar que en el momento de que aquellos que lleguen a levantar la mano o digan no yo no voté por ti yo inconscientemente he llegado a votar por ti porque no sabía que tú tenías estos procesos en la lista evitemos este tipo de problemas evitemos que fallezcan dos personas más entonces votemos votemos y elaboremos esta ley este tipo de sanciones este tipo de temas de llegar a inhabilitar a aquellos partidos o aquellos integrantes de los partidos políticos por el tema de cinco años diez años considero que sería viable tenemos ya tres propuestas que podemos llegar a someter a votación mi voto es a favor de esta promulgación de este proyecto de ley entonces compañeros terminando ya el uso de mi palabra vaya a pasar a la siguiente etapa de este pleno nos someteremos todos a votación y tenemos tres propuestas dentro de las tres propuestas que se van a llegar a someter a votación para este proyecto de ley se están considerando las propuestas de la inhabilitación para aquellos que presenten más de cinco delitos o procesos dentro de las investigaciones además de ello se está tomando en se va a someter a votación el tema de que aquellos partidos políticos que con conocimiento de estas investigaciones y no hagan pública esta información puedan llegar a ser también sancionados y inhabilitados por el periodo de diez años y además de ello el otro punto la promulgación de este proyecto de ley para que pase al pleno el día de mañana procedemos a votar le cedo el uso de la palabra por favor al vicepresidente que mediante el llamado en lista de los que aquí nos encontramos presentes tome por favor el el voto y la señorita secretaria anote por favor si es a favor en contra o en abstención antes de continuar con la votación quisiera saber si existen dos participaciones de dos de dos parlamentarios para hacer uso de su derecho a réplica con dos minutos para cada uno y 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 no ok alguno de los parlamentarios dos parlamentarios puedo aceptar con tiempo de dos minutos señorita Pablo y Luis Pablo si bien anotemos por favor a Karen le damos dos minutos a Wilder Joel lo más breve y conciso posible porque estamos contra el tiempo para continuar con la votación perfecto señor presidente bueno en principio mi mi postura era en contra de este proyecto de ley sin embargo luego de un análisis luego de varios comentarios de los demás parlamentarios he visto algo necesario como bien mencioné un test de proporcionalidad un test que se aplica en el hecho constitucional sin embargo si es necesario ¿no? de que personas que tienen actos procesales no puedan postular no sean candidatos irónios porque si no estamos hablando ya de un tema de privacidad o de derechos fundamentales estamos hablando de confianza legítima que debe tener los ciudadanos por lo tanto si se propone además de ello ¿no? el que en principio una persona un candidato que tenga más de cinco procesos judiciales no pueda postular sería óptimo ¿no? además la suspensión o la de un partido que acepta candidatos de esa índole ¿no? debe haber ciertos filtros como todo el parlamento como pasa en otros países de América Latina y también lo que pasa en este caso en Europa ¿no? por mi parte estoy cambiando mi postura y estoy a favor de este proyecto de ley muchas gracias tiene el gusto de la palabra Luis Pablo muchas gracias señorita parlamentaria acá hay un dato muy puntual que nos estamos olvidando que ya se ha citado lo que se refiere al principio de presunción de inocencia entonces ¿qué pasaría en el caso hipotético que una persona está siendo investigada y se le está tratando de decir que no puede postular porque está siendo investigada? como estudiante de derecho y como político también a la vez tengo que hacer mención que estas situaciones van a ocurrir normalmente las personas que estamos en la administración pública trabajando es normal ojo no estoy avalando pero es normal que se le denuncie por cualquier razón ojo digo cualquier razón hay que tener mucho cuidado cuando hago referencia a los delitos especulados es otra cuestión es otra cuestión entonces lo que tengo que hacer mención es que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario hay que tener mucho cuidado porque ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si fiscalía comienza a investigar porque hay que ser sinceros la política está en el poder judicial está en el ministerio público y hay que ser sinceros que cada político tiene su fiscal cada político tiene su juez señores hay que sentar la realidad hay cosas que de verdad como ciudadanos civiles no lo sabemos pero esa es la verdad ¿y qué pasaría si fiscalía comienza a investigar a X persona? y por dicha razón de investigar esta persona ya no va a poder postular entonces hay que tener un poco de cuidado un poco de criterio al momento que estas leyes por el fanatismo del populismo no nos conlleve más allá del lado cognoscitivo hay que ser más epistémicos y no tan tanto irnos por el lado del doxo esa sería mi pequeña opinión y con mucha humildad y espero que alguno de ustedes logre causar un efecto muchas gracias señorita presidenta bien muchas gracias algo breve para llegar a finalizar respecto al comentario que llegó a manifestar Luis Pablo si bien es cierto aquellos que se encuentran dentro de algún cargo público de gestión pública se encuentran sometidos a o propensos a que cualquier persona en cualquier momento o sindicación vaya a hacer delitos como acoso delitos como este no sé algún tipo de robo algún tipo de hurto pero hay que tomar en cuenta que hay delitos que se están considerando y dentro de este máximo de delitos y investigaciones se consideran el delito de peculado delito de malversación de fondos delito también de colusión y el delito de negociación que son delitos que están consignados como delito para corrupción de funcionarios entonces hay que tener en cuenta que si bien es cierto la finalidad de este proyecto de ley es la transparencia ello significa de que en fin de combatir la corrupción pues estos dentro de estas investigaciones o este listado que van a llegar a presentar a aquellos que van a gozar de esa inhabilitación temporal pero esa inhabilitación temporal sería ¿por qué? porque se le da presto a que el tiempo que pueda tardar o dilatar su investigación a que si en caso llegaran a ser inocentes podrían reingresar nuevamente y tener un cargo político o ocupar un cargo en gestión pública sin nada más que decir muchísimas gracias por su participación en este debate ha sido muy buena cada una de sus participaciones y en este momento vamos a pasar a la votación Luis Pablo por favor mencionemos nombre por nombre y Karen te pediría que tomemos nota de los votos muchas gracias señorita presidenta a continuación daré los nombres y les pediría si están a favor un sí y si están en contra no y abstención lo dicen abstención Juana Marina Casa Saldívar a favor le pido a la señorita secretaria por favor apoyarme con los votos con la contabilización de los votos y los nombres por favor señorita Karen Pamela Ágreda Ortiz a favor gracias Alexandra Andrade Flores a favor Amanda Pereda Romero Amanda Pereda Romero acaba de escribir al chat también dice que a favor perfecto muchas gracias Astrid Chávez a favor César César Augusto César Augusto Sirlupú a favor Flavio Morán a favor Helen sí disculpen Helen Angelita Peláez Loyola Helen Peláez a favor Jared Hurtado Valiente a favor José María Arcila Corales a favor Yuli Rosado Rosado Graus a favor Karen perdón Leslie Stephanie Arrieta Beltrán a favor un momento por favor María Fernanda Vargas Narro a favor Martina Monzón Martina Monzón acaba de escribir al chat también está a favor muchas gracias Nancy Reyes Vázquez a favor gracias Rocío Alarco Beglio Rocío Alarcón a favor muchas gracias Nancy Reyes Vázquez sí me acaba de llamar a favor a perfecto Roely Prisex Amame Mejía Roely Amame a favor Víctor Jonathan Chiques Pueyes a favor gracias Wilder Joel Barrueto Vigo a favor faltaría el voto de mi persona yo también estoy a favor de que se ve el proyecto de ley si me estoy olvidando de alguna persona le pido que por favor pueda levantar la mano para poder hacer el llamado correspondiente señorita presidenta esos son todos los participantes corroboramos con el número de asistentes y corroboramos con el número de votantes por favor señorita secretaria bien señorita secretaria después de haberse realizado la votación por favor podría servirme a decir cuántos están a favor si hay alguno en contra o hay alguna extensión no hay ningún no hay ningún voto en contra ni ninguna extensión todos los votos fueron a favor cuál es la cantidad de votos 18 votos 18 votos a favor bien en consecuencia luego de haber realizado la votación de este proyecto de ley han votado a favor 18 personas no hay ningún voto en contra y ninguna extensión por lo tanto el proyecto ha sido aprobado por unanimidad que transparenta la relación de investigaciones y procesos penales de candidatos a cargo de elección popular no habiendo más puntos en la agenda siendo ya las 19 con 21 minutos del día 3 de diciembre del 2020 se levanta la sesión muchas gracias por todas sus participaciones gracias a ustedes muchas gracias gracias